La cara que importa todo, que en el país Con su voz de la libertad, de la libertad Y en la paz, con la libertad, de la libertad Y en el cielo, y en el cielo Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo Y en el cielo, y en el cielo, y en el cielo 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 Es la vida, es mentira No se aliviar, no se aliviar Ay, no aliviar, de mi vida Todas me aliviar Vamos a ver esos trozos 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 Sus amiguitos dicen ¿Qué me pasará? Que el tiempo todo Todo curará No sé Que confiesa aquí al corazón Que todo se vuelve a la mano Es la vida, es mentira No se aliviar, no, no La energía de esta vida, soy un cliente amarillo. La energía de esta vida, soy un cliente amarillo. La energía de esta vida, soy un cliente amarillo.